El coronavirus Querida gente del mundo, gracias por sintonizarnos En este momento vamos a dar una explicación acerca del porqué el coronavirus está tan extendido Si, es verdad, la política actualmente no se impide llamarlo coronavirus El coronavirus se llama COVID Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta propagación no ha sido por culpa Ni del gobierno, que la tiene Ni por el murciélago, que la tiene Sino, adivinen por quién Por ustedes No estamos incriminando, solo estamos retomando lo que es claramente explícito Entonces ahora dirán, ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Y les daré una explicación con base a ciertas temáticas y temas que hablaremos del coronavirus Por favor, quédense y observen Muchas gracias Para tratar acerca de lo que es el coronavirus o el COVID-19 tenemos que diferenciarlos Se sabe que el coronavirus pertenece a una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos Son de origen infeccioso y pueden ir desde el resfriado común a enfermedades graves como Síndrome respiratorio de oriente medio Y el síndrome respiratorio agudo, el SARS Sin embargo, lo que conocemos como COVID-19 es realmente la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus Así que no confundirlos con ambos Ahora bien La siguiente presentación es acerca del mapa de infecciones que hubo desde el mes de marzo y el mes de octubre En primero tenemos el mes de marzo En el cual la concentración máxima está totalmente en China como tal Y Europa También hay algunos focos en las partes de América del Norte, América del Sur, Australia, algunas partes de Iberia Y parecía estar controlado Sin embargo, a la fecha ha sacado esta información del Instituto Job-Hawkins de Estados Unidos Con lo visto en el mapa de infección del mes de octubre Se ha catalogado que la infección ha ocupado gran parte del territorio americano África también se concentró Europa también se infectó Pero vemos una disminución en la parte de China Es decir, el foco de infección original se ha reducido bastantemente Sin embargo, en las últimas partes donde el coronavirus no estaba presente Ha ganado fuerza Solo con el tiempo se puede determinar si la infección desaparecerá o seguirá con nosotros De acuerdo a otras enfermedades o epidemias pasadas Ahora bien, muchos se preguntarán ¿Cómo esta enfermedad se ha transmitido y propagado de manera tan acelerada y tan brusca? Es una duda que muchos tienen Pues algunos han tratado de darle una explicación coherente por parte del grupo técnico científicos Y la OMS Primero que nada retomemos que el coronavirus Lo que estamos hablando del virus Es un agente patógeno De origen virulento Que el coronavirus se transmite por medio de vía aérea O contacto con fluidos de una persona infectada Aquí se puede observar lo que es una descripción De una persona que está infectada Estornuda o tose Y como medio de su mecanismo de defensa El virus termina envuelto en cápsulas de saliva O en algunos otros fluidos Este se termina Se sale del huésped como tal Y se producen otras secreciones de virus Ahora vemos el tema de los síntomas Los síntomas más comunes que se han presentado en el COVID-19 son Los síntomas más comunes La tos, la fiebre y el cansancio Se ha dado también síntomas de congestión nasal Secreción nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza Diarrea Fatiga Y la más peligrosa La dificultad para respirar Es verdad que hay gente que sigue siendo asintomática A esos síntomas Pero no por eso significa que no estén infectadas Bien ¿Cuáles son las prevenciones que se tienen que tomar para este coronavirus? Siendo la principal de ellos El cero contacto con otras personas En especial las que estén contaminadas Obvia Utilizar lo que es la desinfección De su cuerpo Y de los materiales que usted esté usando O hayan sido tocados por una persona infectada Y recuerde gente Siempre llevar su botellita de alcohol Con este último dicho Damos por terminado el video Gracias por habernos escuchado Muchas gracias 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 Gracias